Pimbo de Estudios en Londres ya está preparado para iniciar la filmación de Star Wars Episodio 9 este primero de agosto. Lo que a muchos fans de la saga les preocupaba era que pasaría con la princesa Leia Organa, tras el fallecimiento de Carrie Fisher, actriz que daba vida a este icónico personaje de la Guerra de las Galaxias. El director J.J. Abrams ya encontró solución al problema. De acuerdo con E-Consulta, el papel de Leia Organa volverá a ser interpretado por Carrie Fisher, utilizando imágenes inéditas realizadas para Star Wars, el despertar de la fuerza. Amamos desesperadamente a Carrie Fisher, dice Abrams, encontrar una conclusión verdaderamente satisfactoria para la historia de los Skywalker sin su presencia era impensable. Nunca íbamos a hacer un nuevo casting para este rol, o usar un personaje de animación computarizada, CG. Con el apoyo y la bendición de su hija, Billie, hemos encontrado una manera de honrar el legado y el papel de Carrie como Leia en Star Wars Episodio 9, utilizando material que filmamos. Juntos para, Star Wars, el despertar de la fuerza, con esas palabras es como muchos fans pueden estar tranquilos pues nadie más vendrá a arruinar el legado que dejó Carrie Fisher en Star Wars. Los miembros del reparto que regresan incluyen a, Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Dom Nall Gleeson, Kelly Marie Tran, Jonas Suotamo y Billy Lur. Algunas de las incorporaciones al elenco de Star Wars Episodio 9 son Naomi Aki y Richard D. Grant. Además la historia contará con la participación de los veteranos actores de Star Wars, Mark Hamill, Anthony Daniels y Billy Dee Williams, en su rol de Lando Calrissian, el compositor John Williams, quien ha creado la música de todos los capítulos de la saga de Star Wars. Desde, Star Wars, una nueva esperanza, en 1977, regresará a una galaxia muy, muy lejana, como el encargado de la composición para este episodio. Star Wars Episodio 9 Para criaturas y droides, Mary Ann Brandon y Stefan Grube, editores, Roger Gouillet, supervisor de efectos visuales, Tommy Gormley, primer asistente de producción, y Victoria Mahoney, directora de la segunda unidad, AN.